Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días, qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En esta mañana te invito para que sigas creyendo, sigas orando, sigas luchando y sigas confiando, porque Dios se encargará del resto. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Libro de Salmos. Martes 13 de Febrero, titulado, Señor, si miraras los pecados. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Salmos 130, capítulo 3 y 4. Para aquellos que se han desviado del camino, el Señor ofrece palabras de ánimo. Aceptará sus oraciones si se arrepienten y convierten. Por medio del infinito sacrificio de Cristo y por fe en su nombre, pueden beneficiarse con el cumplimiento de las promesas de Dios. Los hijos de Adán pueden llegar a ser hijos de Dios. Oh, cuán agradecidos deberíamos estar de que al asumir Cristo la naturaleza humana, los hombres caídos puedan recibir una segunda oportunidad. Cristo los ubica en terreno ventajoso. Al relacionarse con Él, pueden ser colaboradores de Dios. Por medio de la gracia que cada día les da Cristo, pueden ser elevados y ennoblecidos hasta llegar a ser hijos e hijas de Dios. Los hombres pueden decir, te perdono todos los agravios que me has hecho y su perdón no borrará un solo pecado. Pero la voz que resuena desde el calvario, hijo mío, hija mía, tus pecados te son perdonados, es completamente eficaz. Solamente esa palabra tiene poder y despierta gratitud en el corazón agradecido. Tenemos un mediador. No hay más que un canal de perdón y ese canal está siempre abierto. Por medio de Él, un torrente abundante de misericordia divina y perdón se derrama sobre nosotros. Muchos han expresado su asombro de que Dios exigiera que los judíos mataran tantas víctimas como ofrenda de sacrificio. Pero Él debía grabar en sus mentes la excelsa y solemne verdad de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Nunca veremos ni comprenderemos la profunda angustia de los sufrimientos del Inmaculado Cordero de Dios hasta que palpemos cuán hondo es el abismo del cual hemos sido rescatados. Qué atroz es el pecado del cual la humanidad es culpable y por fe nos apoderemos del perdón total y completo. Alza tus ojos, página 217. Los verdaderos obreros andan y trabajan por la fe. A veces se cansan de observar el lento progreso de la obra cuando la batalla ruge entre las potestades del bien y el mal. Pero si se niegan a aceptar el fracaso o a desalentarse, verán disiparse las nubes y cumplirse la promesa de la liberación. A través de la neblina con que Satanás los ha rodeado, verán resplandecer los brillantes rayos del sol de justicia. Aguarden no con ansiedad inquieta, sino con fe indómita y confianza inconmovible. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, páginas 232 y 233. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!